El día de hoy en el noticiero, cobertura especial salida de peregrinas de la parroquia del señor de la salud y de la parroquia del señor de Lerita rumbo al Tepeyac a los pies de la virgen de Guadalupe Quedanles la información del 1 de agosto, reparte los avances, feliz inicio de mes Hoy cobertura especial salida de las peregrinas guadalupanas a pie al Tepeyac Vamos a inicio con una entrevista y regresamos a la presidenta de las peregrinas de la parroquia del señor de la higienita María Guadalupe Ramírez Ibarra La presidenta de las peregrinas de la higienita Si, así es, a la orden Ahorita que nos comentes, ya se llevó otra peregrinación más, ¿cuántas peregrinas inscribieron? ¿Cuántas van por parte de esta parroquia? Pues ahorita por el momento vamos 56 peregrinas inscritas ¿Son todas de aquí de por dónde? ¿Alguna comunidad les acompaña? No, llevamos del Sabino, llevamos de Janamuato, de La Escusa, San Pedro y San Nicolás En los comentes, ¿ya hubo inscripciones? ¿Cuánto es el pago de inscripción? ¿Y qué implica la inscripción? Las inscripciones fueron el día 29 de este mes, fue el día del retiro El costo pues fue de 650 Pues lo que implica ¿Se cubre con esa cooperación? Lo que se cubre prácticamente pues es la inscripción regional Que son 250 pesos Y son 100 pesos del rebozo que vamos a llevar este año Y los demás, los otros 300 pesos pues prácticamente son para los gastos que tenemos durante el año Como la fiesta de la Virgen Y ahora que nos toca recibir la imagen regional Ahora en abril, primeramente Dios Ahorita comentamos quién y quién te acompaña en la directiva Y sabemos que también hay gente que va en el malatero Bueno, Rosa Ceballos es la tesorera Lisbeth Guerrero que es la secretaria Ahorita llevamos el apoyo de 6 muchachos Van 4 celadores y 2 choferes Y llevamos también el apoyo de 3 cocineras Que nos comentes, esos gastos cómo se cubren Sabemos que implica también hacer de comer Y lo que es los muchachos que van en el maletero Prácticamente todos los gastos que llevamos Lo que son comidas, lo que es diésel, lo que es el camión La gente nos lo regala Tenemos muchas personas, muchos bienhechores que nos apoyan Y prácticamente pues son regalados todos Desde playeras, distintivos, diésel, las comidas también Luego en el camino por ahí que hay una agüita También todo es regalado ¿Cuántos años vienes la prevención? Con este, si Dios me lo permite, 14 años 14 años, ¿qué significa poder y otro año para ti? Pues ahora sí que es una bendición muy bonita Ahora sí que es un regalo muy maravilloso Por parte de Dios que me permita asistir Ahora sí que iniciar el camino Para llegar a los pies de nuestra morenita ¿Qué le puedes decir a los papás, a las familias, a las hermanas Que van contigo que se quedan aquí? Pues ahora sí que les decimos Que nos apoyen con sus oraciones Y pues que no se pongan tristes Vamos a ver a nuestra Virgencita Y primeramente Dios, estamos de regreso Ahora en Turandiro El lugar ideal para los zapatos de tus niños Zapatería Zapkiss Contamos con las mejores marcas Doggy, Sandy, Lucho, Doming Bombitas y Peques Zapatos especiales para sus primeros pasos Calidad 100% garantizada Ven, visítanos Estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio particular Lo mejor en zapatos para tus niños Recuerda, solo en zapatería Zapkiss Ahí mismo vamos a continuar La noticiero Agilizándolo para que entre todos Se proyecte toda esa telecable Vamos a ver parte del mensaje que dio El padre de las peregrinas de la Higuerita Antes de salir en su caminar La recomendación es de las peregrinas que ya tienen un tiempo yendo No, no, no vayan a dejar de seguir las instrucciones Cuando uno peregrinos andando por primera vez No, no, no se me dio elan a dejar de seguir las peregrinas de quienes ya vieron y las que ya vieron pues consideran las que vayan por primera vez a ver levanten la mano ¿quién va por primera vez? bien entonces son chiquillas ¿verdad? entonces son chiquillas cuídenlas se los vamos a comentar mucho sigan las instrucciones pues también de los heladores y de los bandereros ¿verdad? ellos pues van a van a cargo de ustedes de algún modo trátenlos bien este invítenlos a comer los rellenan un rato de agua sin comer y pues ante todo vamos a ir siguiendo las indicaciones de de la peregrinación que es una experiencia pues muy muy bonita pues vayan vayanse con mucho cuidado y bueno pues aunque este año no podemos acompañarlos por las por lo que les comentaba en el retiro pues aún así ¿verdad? sepan que están en nuestras oraciones y que pues la parroquia está sabemos que nos van caminando las comunidades las comunidades las comunidades de ustedes saben que ustedes están pues viviendo este año que es importante que son importantes para para ellos que son importantes también para nosotros cada uno va a la peregrinación de sugeriente aunque sea en la misma ruta cada uno es diferente ¿verdad? y la diferencia pues la hace que cada uno es comiéndense mucho a Dios cuídense cuídense sus pertenencias no se distraigan cuando vayan en la carretera no vayan en el mando ¿verdad? pues sobre todo los espectadores mayores en celular como siempre ¿no? entonces tengan mucho cuidado cualquier cosa avisen inmediatamente la mesa directiva avisen avisen no queremos que vayan a regresar de ahí y dicen no pues este me tuve un accidente nadie me dijo nada a mi me dio una venta pues si no avisas no te van a adivinar avisen ellas son las inmediatas responsables de ustedes la mesa directiva si no avisas pues no van a adivinar que te mareaste que te duele la cabeza que este hace falta que te curen las apoyas entonces hay que curar no hay que querer echarle un chico y en todo tiene curación bueno pues con gusto vamos a aprender este caminar este peregrinar y pues el celular lo menos que se pueda si quieren vivir tu peregrinación el celular lo menos que se pueda para que no estés aquí y allá aquí y allá ni aquí ni allá entonces lo menos que se pueda si alcanza alguna vez un mensaje al final del día estoy bien si me ocupé hasta el reino punto ya no se ocupa más ustedes van de camino ustedes se quedan aquí no van de camino aquí se van a quedar bien ustedes así es que las que más deben de preocupar todos ustedes son ustedes mismos verdad pues en el nombre del señor vamos a aprender este este caminar pónganse en el nombre del padre y del espíritu santo amén vamos a comentarnos a nuestro señor el señor jesús pues también era hombre de peregrinación de caminar a él vamos a poner gloria para el nuestro que estás en el cielo santo santo hombre de nuestro reino ahora santo conmigo santo el cielo santo el cielo santo santo la santo santo La luna, la luna, la luna, la luna. En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen, ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manueva y Alonjín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahora que aparece y vemos el recorrido que ya lo realizaron diferentes dos años. Ahora cruzaron toda la ciudad de Purándiro para llegar también al monumento. Acompañados por la banda, desde luego la presencia de la imagen bonita de la Virgen de Guadalupe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 el deseo de asistir a ver la misericordia. Pues con ese gusto, con ese ángel, que el día de hoy te vas de aquí, vuelva a tu alma a tu alma, a tu alma, a tu alma, a tu alma, a tu alma. Pero que llegues con el gusto de volver sabiendo que te encontraste con Dios, que Dios viene contigo y vive en mi vida. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. Vamos a ver cómo salían las peregrinas de la parroquia del Señor de la Salud. Ya no alcanzamos a estar en monumento para editar el noticiero, pero ahí está parte de lo que fue su salida de la parroquia del Señor de la Salud. Y así las hermanas peregrinas, afuera la parroquia del Señor de la Salud, deısı a su caminar rumbo al monumento. ¡Gracias! 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 En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen, ven a Foto Universal. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manueva y Lonjín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. ¡Gracias! 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 Pero siempre recuerden lo más importante. Pase lo que pase, ¡páselo también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!